¿Esta parte de la nariz fue un error? Sí. La torre y un gesto en caliente contra Boca. Rubén Capria que también jugó un partidazo. La escapada del enganche de Racing. El centro atrás y la definición de Diego, Fernando, la torre. En el que fue seguramente el momento que más esperó desde que llegó a Racing. ¿Fue un error? Sí. Sí, son emociones violentas que le brotan al jugador. Me sentí dolido. Pero bueno, sí. Sí, sí. ¿Esto fue en Mar del Plata? ¿O en la cancha de Racing? No, fue en Mar del Plata. En la cancha de Racing, sí, me habían insultado de todos los colores. Me insultaban, me sentaban por la calle y todo. Pero no, yo no tenía que reaccionar así. Pero bueno, no lo pude manejar. ¿Te juteaban por la calle? Y había dolor. Había dolor. Porque yo era un símbolo. Y pasé de Boca Racing con todos los conflictos en el medio, esa declaración. Parece más que nada un cabaret. No un equipo de fútbol. Esa declaración y los últimos diez partidos que lamentablemente habían borrado todo lo que había hecho para el hincha. Pero lo entiendo, lo entiendo. Y ahora cuando lo reflexiona, digo, qué tonto, cómo lo hice, por qué. Y claro, bueno, no tengo los sentimientos que tenía en ese momento. Festejo desmedido de Diego Latorre que tenía bronca por los silbidos y por los insultos. Estaba muy enojado.